...de CLACSO en esta gran conferencia latinoamericana y caribeña. Y quien va a coordinar esta mesa es la doctora Carmen Midaglia, que es la decana de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, también es profesora titular de Ciencias Políticas. Carmen es magíster y doctora en el Instituto Universitario de Pesquisa de Río de Janeiro. Es co-coordinadora de este grupo conjuntamente con quien les habla. Por cierto, soy Alicia Cicardi, investigadora de este instituto y con Carlos Bidén. Y también Carmen es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Así que le paso la palabra a ella para que sea ella quien modere esta sesión y también haga la presentación de su ponencia. Bueno, gracias Alicia. Buenos días a todos. Vamos a iniciar el primer panel, el panel del grupo de CLACSO de Pobreza y Políticas Sociales. Me va a tocar presentar a los panelistas y al final voy a cerrar con la presentación que tenía preparada para esta instancia. En primer lugar, el expositor va a ser el doctor Mario Luis Fuentes, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Teoría Crítica por el XVII Instituto de Estudios Críticos, maestro en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de la Haya Holanda. En la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador del programa universitario de Estudios de Desarrollo. También es coordinador académico de la Especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía, titular de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas y profesor del posgrado de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, esta breve presentación, así que escucharemos la exposición, máximo 20 minutos y esperemos ser, digamos, respetar el tiempo. Voy a intentar coordinar lo mejor que pueda avisando, cinco minutos antes. Muy bien, gracias. No sé si… Ah, está la pantalla atrás. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias, obviamente, a la profesora Sicardi. Y bueno, déjenme presentarles un tema que he estado trabajando, obviamente, como todos ustedes, a raíz del impacto de la COVID y cómo ha afectado el espacio social. Y mi primera lámina es que el concepto con el cual estoy trabajando es el espacio social. Es un concepto que ustedes han trabajado mucho y que me permite incorporar no solo el espacio físico, sino la parte simbólica, la parte subjetiva y cómo se relacionan esas dos dimensiones con las instituciones. En base a este concepto me acerco a la enorme necesidad de dar cuenta de cuál es la resiliencia, la capacidad de los individuos, de los hogares, de los colectivos, para reconstruirse, resistir, repararse, reconstruirse en complejos altamente complejos. Obviamente, un contexto que es global, la situación de la inflación que está, como ustedes ven en la lámina, está realmente a niveles históricos y lo que significa en términos de la erosión de los ingresos y la percepción del costo de la vida. Y eso, obviamente, en una noción de una economía estancada globalmente. La 1.8 es la última estimación que tenemos el primer semestre del 22 y, obviamente, hay pronósticos que van hasta el 1.1. Es decir, la economía se encuentra estancada en un proceso de inflación a niveles históricos altos. Pero esto se acompaña en el caso, en el caso de mi perspectiva y mi mirada, a que a la inflación y la economía tenemos una acelerada, este proceso de incidencia de violencias. Y, obviamente, aquí, como todos saben, son las denuncias, lo que llega a ser carpeta. Hay una cifra negra, se puede multiplicar por 10, solo uno de cada 10 delitos es denunciado y solo de ese uno, probablemente, punto dos, llega a ser sentencia. O sea, realmente, tiene que ver con lo que ustedes saben. La integración de los expedientes y las averiguaciones lleva a que realmente no se pueda fincar el delito. Aún así, las cifras son muy preocupantes y el estancamiento que ustedes ven en esa planicia, pues, obviamente, tiene que ver con el impacto del confinamiento y el aislamiento en las violencias. Ya veremos una lámina sobre eso. Aún así, como ustedes ven, pues, se mantienen las tendencias. Y el dato, probablemente, yo sostengo que hay de violencias a violencias. Obviamente, la visión se no vinía, pero estamos hablando de esta realidad, que el día de hoy en México, por lo menos, 10, 11 mujeres serán asesinadas. Ese es, digamos, el promedio que tenemos. Y una dimensión que queda oculta cuando hablamos de homicidios, la enorme cantidad de lesiones que tenemos en el país, que son violencias, y que, obviamente, introduzcan, o empiezo a introducir el tema, erosiona las capacidades de los individuos para poder, en contextos de inflación, bajo crecimiento, no empleo, lesiones y violencias infinitas, estar, pues, en un entorno de una enorme erosión de los espacios naturales. O sea, ya, literalmente, el tema del agua es un tema que realmente está erosionando todo. Probablemente es la parte más sensible de lo que llevamos a cambio climático. La disponibilidad, el acceso a agua limpia diaria se ha vuelto, en un escenario inmediato, una realización que está permeando brutalmente en los entornos de los individuos. Esto va acompañado con algo que creo que debemos incorporar, la resiliencia, o los espacios sociales se ven totalmente afectados por la estructura institucional que les acompaña a los individuos y a los hogares. Algo que Carlos Barba y Enrique Valencia han trabajado mucho en términos del entorno institucional. Y aquí están algunas instituciones mexicanas que son emblemáticas, que están casi, digamos, es una austeridad, yo le llamo, es criminal. No hay ni siquiera para pagar el internet, para rentar las máquinas. Se ha quedado solo el personal de base. Y impongo su mirada al Conavio. El Conavio es la estructura institucional mexicana más reconocida a nivel global sobre el cambio climático. Un doctor, José Sarucana, es la persona emblemática. Y este gran acervo de información está literalmente a punto de desaparecer. O sea, es una contradicción total en términos de lo que implica. Y obviamente atrás está el símbolo este redondo, es la Agencia Mexicana para Enfrentar la Discriminación. El otro, el CIPINA, es el Sistema de Protección Integral a Niñas y Niñas y Adolescentes. El otro, el Instituto Nacional para Medir el Impacto Ecológico. Febintra, que es la Fiscalía para las Mujeres. Estamos hablando de instituciones claves, esenciales, no cualquier institución. Entonces, entender el espacio social, su impacto en el contexto, en un contexto no solo de los factores, digamos, exógenos, como puede ser el cambio institucional, sino internos, una enorme erosión institucional. Y esto hace, y es un tema que Gonzalo Sarabi, de Ciesas, también ha trabajado mucho, es que las ventajas se vuelven interdependientes, simultáneas, inciden todo el momento. Y, obviamente, están agravando los conceptos de siempre, pobreza, marginación, exclusión, etc. Y esos articulados en las tramas de desigualdad. Yo hago una diferencia. La desigualdad y la discriminación no es un fenómeno más. Articula potencia, pobreza, marginación, exclusión. Y, obviamente, genera esta enorme noción de desventaja que se vuelve simultánea, interdependiente y que incide de una manera profunda. El impacto de esta interrelación, a mi juicio, es que profundiza los procesos de vulnerabilidad, en el sentido de tener una noción de sentirse amenazado constantemente. Yo resignifico, como muchos otros autores, el concepto de vulnerabilidad, porque es una percepción de amenaza permanente, ante la violencia, en el caso mexicano, ante la enfermedad, ante la muerte. Es probablemente, desde el punto de vista, algo que nos vuelve parte de los otros. Todos compartimos una sensación de vulnerabilidad. Obviamente, la probabilidad de vulnerabilidad varía en función de las capacidades individuales, las estructuras de protección que uno tenga a su alrededor. Pero, finalmente, lo que estamos viendo es que hay una noción de vulnerabilidad, que no solo es objetiva y subjetiva, que permite construir esta noción de sentirse atrapado en un proceso constante de adversidades, con lo cual es difícil resistir tanto tiempo. La pregunta que yo me hago es, ¿resistir otro año de amenaza del COVID? ¿Resistir otro año de sin empleos, con precios, inflación? O sea, resistencia prolongada. Es un tema que está ahora insistiendo. Insistiendo. Estoy insistiendo. Y en ese sentido, déjenme introducir otras categorías para tratar de dar cuenta de lo que yo trato de construir. Es el sentimiento de desprotección. O sea, los hogares no nos protegen. Están fracturados, fragmentados, erosionados en sus capacidades. Las escuelas tampoco, porque finalmente se han cerrado muchas de ellas. Pero tampoco hay una estructura institucional que nos dé protección. Y es su impacto hacia adentro. Es esta sensación de miedo y de dolor. El dolor, introduzco el concepto de dolor, pero el dolor no es un dolor físico. Es un dolor que introduce en la subjetividad de los sujetos y transforma todas las percepciones, que genera ansiedad, angustia e incertidumbre. Todos elementos fundamentales para poder resistir. Entonces, en toda esta primera parte, lo que yo sostengo es que estos procesos han impactado la resiliencia. O sea, las capacidades de los individuos para enfrentar los riesgos y obviamente exigir o simplemente plantear la existencia de derechos. En ese sentido, la derivada de este proceso es una enorme erosión en la resiliencia de los individuos. Pero no solo es el individuo. La erosión es en tres espacios fundamentales. Retomando ciertas lecturas, hay espacios primarios donde construimos nuestra identidad, nuestra noción del ser, de los otros. Somos hogares y espacios secundarios, como son las escuelas y espacios públicos. Bueno, los espacios primarios y secundarios han sido afectados y erosionados, con lo cual están afectando la construcción de los individuos. Y esto, obviamente, genera una percepción de los problemas, una percepción de los riesgos, una percepción de la identidad y de la relación, y una idea de los nosotros. Ahora, ¿cuál es la condición de los hogares? Ese espacio primario fundamental. 35 millones de hogares es el censo 2020, donde habitaban 2020, 125 millones de mexicanos. Bueno, en esos 35, el 10%, 3 millones de hogares reportan en el censo 2020 de que algún adulto sintió hambre y no comió. Estamos hablando de 2020. Esta encuesta, el censo 2020, se tomó en marzo del 2020. Todavía no se percibía la profundidad de lo que significó el confinamiento. En un millón de hogares sabemos que un niño dejó de comer. O sea, lo que estoy planteando con estas cifras es la enorme erosión de la estructura primaria para construir individuos sujetos con capacidades, con resiliencia, ¿no? Y obviamente un dato que en esta época de calor en México, que 5 millones de viviendas no tengan refrigerador, implica eso, acumular el día a día. No se puede acumular porque no hay refrigerador, no hay electricidad o no hay ingreso, ¿no? Todo esto transforma en las redes de apoyo y los lazos sociales. Pero si así están los hogares, las escuelas, tenemos alrededor de 260 mil escuelas, ¿sí? Es el tamaño. 35 millones de alumnos son la cifra que teníamos en el 20. De estos, si ustedes van, me voy a la cifra realmente que nos indica una dimensión de la enorme carencia de servicios y obviamente nos pone que 17 millones de estudiantes asisten a escuelas con carencias. Casi el 50% de los alumnos están en entornos educativos con carencias. Agua, drenaje, no se diga internet, y obviamente violencias que ya brincan las bardas. La violencia ya no está fuera de las bardas de los tablas escolares, está dentro. Y eso obviamente erosiona este espacio secundario que fortalece las identidades, la resiliencia. Y si eso está amenazado, los espacios públicos. Esta es una foto de las 6 de la mañana, de uno de los lugares donde hay un enorme tránsito de gente. Y como ven, esta foto, que fue tomada en pleno confinamiento, ve el enorme riesgo brutal, ¿no? Entonces, el deterioro de todo el espacio físico. Entonces, espacio público, en el sentido más amplio. Este, y este deterioro, pues, se expresa en una profunda cantidad de violencia. Aquí hay una vertiente interesante. Ven cómo la violencia intrafamiliar, denuncias, incrementa, y se reduce aparentemente la violencia en vía pública, por el confinamiento, por el encerramento. Pero también un asunto que no ha sido anotado suficientemente. Se cerraron los tribunales, se cerraron los ministerios públicos. La gente no tenía dónde denunciar. Entonces, este aparente cambio de tendencia tiene que ver con esta situación. Pero vean la contraparte, la violencia intrafamiliar. En un entorno que no hay tribunales, no hay ministerios públicos. O sea, habla de la dimensión brutal que tenemos de una violencia que está al interior de los espacios primarios donde se construyen los sujetos. El efecto en estas estructuras es enorme porque, obviamente, cuando uno ve esta realidad que tenemos alrededor de un millón y medio de manzanas en el sistema urbano, pero, de hecho, no hay pasos personales, no hay banquetas. En 7 y cada 10 no hay drenajes. Tenemos una enorme cantidad de manzanas y alumbrado público. Y, obviamente, la desigualdad regional-territorial. O sea, esto cuando uno lo baja al nivel, digamos, de manzanas en ciertos territorios, es brutal. Nadie tiene banquetas, nadie tiene luz, nadie tiene un lugar para resguardarse. Y esa imagen es de una lluvia del 2021 que se desgajó del cerro. Y, bueno, esto pasó aquí a unos kilómetros de esta ciudad, de este lugar. Este entorno, obviamente, nos lleva a algo que creo que es fundamental y creo que todos los que trabajamos en estos temas tenemos muy claro. No es la pandemia del COVID. Es la intercoracción de muchas pandemias que se están multiplicando. Son simultáneas interdependencias. Hay una sindemia. El enorme error narrativo de hablar de solo una pandemia. Y, en ese sentido, no solo es la falta de ingresos, las violencias, la enorme cantidad de muerte y enfermedad evitables. Diabetes, en general, es crónico-degenerativas, hipertensiones, cánceres. Y, obviamente, la pandemia, atrás de la pandemia del COVID, trastornos mentales. No es que no había, es que ahora se hace visible, por la enorme cantidad de personas que lo sugieren. En una epidemia de desprotección, nadie me protege. No me protegen los hogares, las escuelas están cerradas. La debilidad institucional por la austeridad y un diseño institucional que no logra madurar, lo más positivo que pueda, de este gobierno a cuarto año. Y que genera una gran desprotección. Entonces, todas las desigualdades se articulan. Y, obviamente, este proceso afecta a los hogares. Porque los hogares recibieron el impacto del COVID. En el 3 de cada 10, 4 de cada 10 de los hogares en México se reporta que tuvieron COVID. Obviamente, el problema de identificación, si es COVID, neumonía, o una gripe, o sea, todo el registro administrativo que ustedes saben. Pero lo que sí es real es que el ingreso cayó en los hogares. Y el tema, por lo menos en sus primeros reportes, es que uno de cada cuatro hogares, con niños y niñas, reportan que algunos migrantes presentan síntomas severos de ansiedad. O sea, empezamos a tener estos focos de alerta que nos mantienen esto. Y, obviamente, lo que se ha documentado, la enorme inequidad que generó el confinamiento. Y la enorme violencia que se generó. En las escuelas, hasta ahora, tenemos reportado de los 35 millones que estaban escolarizados, alrededor de 5 o 7 millones simplemente ya no regresaron cuando se abrieron las escuelas. Los perdimos. Los abandonamos, se llama la expresión, ¿no? Y hay los primeros datos de que lo que se perdió en capacidad de aprendizaje, es el error de dos años. Es decir, niños que tenían cierto manejo del lenguaje, o de matemáticas, o de lectura, ya no lo tienen después de dos años de confinamiento. Simplemente perdieron dos años de escolaridad, ¿no? Y no se llevó ningún plan para recuperar el aprendizaje, ¿no? De ahí que pasaron al siguiente semestre o al siguiente ciclo, y lo vemos nosotros en la universidad. O sea, tenemos graves problemas del aprendizaje. No hay, y obviamente, un tema que apenas empieza a documentarse es alrededor de 131 mil niños huérfanos por COVID. A eso sumen, estimación, 200 mil niños muertos por violencia, o sea, huérfanos por violencia. Tenemos un nuevo grupo vulnerado, tenemos unos 300 mil niños huérfanos. O sea, regresamos al siglo XIX. Son los huérfanos. Si ustedes me preguntan, ¿dónde están? ¿Qué programan? Es uno de los enormes ocultamientos de la tragedia, o del enorme impacto de esta erosión. Porque esos huérfanos, esos niños y niñas adolescentes, obviamente tienen menos capacidad de resiliencia para enfrentar la vida. Y obviamente, una lámina que da cuenta de la magnitud. Estos puntos son las fosas. Son 4 mil fosas. Este mapa son solo 2 mil. No pusimos a hacer un mapa de las 4 mil fosas. Estamos literalmente, los espacios primarios y secundarios, en suelos donde hay demasiados cadáveres en este país. Y con una enorme crisis, porque tenemos 100 mil personas desaparecidas. Multiplícolo por 3. 300 mil dependientes o familiares que están afectados por un profundo dolor. Por eso yo meto la palabra dolor. No hay manera con esa desesperanza, dolor, ansiedad, tristeza, miedo, de ser capaz de enfrentar las amenazas y riesgos. Y un tema que es mayor, y es una crisis, yo diría, estructural del país, tenemos alrededor de 30 mil cuerpos sin identificar. Hay una crisis del sistema forense. Simplemente están los gavetas. Nadie sabe, muchas veces, hombre, mujer, niño, niña, porque son millones de fragmentos. O sea, a ese nivel. Por eso yo coloco en otra lámina, que no está aquí, que las violencias tienen esa fuerza de transformar el espacio social, tanto como la desigualdad y discriminación. es profunda, es de enorme profunda, y obviamente está dándose en un proceso en que la arquitectura institucional es muy insuficiente, era insuficiente. O sea, teníamos una realidad de una enorme insatisfacción sobre los servicios básicos de agua potable. Cuando uno tiene las encuestas sobre la calidad de los servicios públicos, la gente está muy molesta, muy inquieta, antes del COVID. O sea, simplemente no tenía los servicios que, acceso efectivo decimos, no, no había acceso efectivo, más allá de las coberturas que le manifestamos. Entonces, hoy se vive una desprotección amplia ante la vulnerabilidad en un contexto de adopción de las capacidades de los tres niveles de gobierno. O sea, el proceso impacta toda la república. Introduzco el tema república, porque bueno, finalmente es otra de las dimensiones que nos hablan de la desigualdad y de la discriminación. En un proceso que si quisiéramos proponer, construir una nueva política social, tendremos que introducir cuál es el estado de la democracia para los pactos sociales, usando el concepto CEPAL. Acuerdos sociales, políticos, amplios, para reconstruir y construir una nueva... El planteamiento que yo construí es un sistema de protección social universal. Es la desprotección, no es la seguridad social del siglo XX, es la desprotección social. Y obviamente, ¿cómo hacerlo cuando tenemos una enorme erosión de la democracia? La gente no participa. En la elección de hace dos días, el abstencionismo del 56%, hay un enorme latimbarómetro, ustedes lo conocen muy bien, nos plantea que generar los acuerdos políticos y sociales para construir un sistema de protección como este, digamos, es un esquema simple de articular las acciones contributivas, las no contributivas, un sistema de estén social, servicios públicos, sociales, introducir el tema de justicia, porque no habrá posibilidad de protección si no tenemos justicia, y el derecho a la no repetición, y al castigo, y a la verdad, para hablar de esos conceptos. Entonces, en ese sentido, el planteamiento es de que en un proceso de erosión de la resiliencia de los individuos, dado el impacto en los hogares, escuelas, y espacios públicos, coloca a todas las comunidades en percepciones de alta vulnerabilidad en entornos en los cuales hay una erosión del sistema público-institucional. Y hay una enorme complejidad en términos de que reconstruir esto implica pues un fortalecimiento de la democracia. Gracias. Muchas gracias, Mario Fuentes. Bueno, entonces le doy la palabra a Enrique Valencia, que lo voy a presentar. Bueno, el profesor Enrique Valencia es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, profesor de los programas de maestría y doctorado en ciencias sociales de esa universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3, doctor en Economía por la Universidad de París 7, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana de México. Tiene múltiples investigaciones que han dado lugar a una cantidad de publicaciones, más de 20 libros y 150 artículos en ediciones que han sido arbitradas de las ciencias sociales. Para no extenderme, me importa destacar que fue fundador y coordinador de la red, y es miembro de la Red Mexicana de Investigación en Política Social y coordinó y es aún miembro del Grupo de Trabajo de Pobreza y Políticas Sociales de CLACS. Así que, Enrique. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, pues es un placer estar en este centro, en este instituto, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Me da muchísimo gusto estar aquí. Muchísimas gracias a la coordinación del grupo, aquí a las presentes, Alicia y Carmen, y a Carlos, que espero que nos esté acompañando a la distancia. Es un gran placer. Y bueno, pues yo voy a discutir sobre las limitaciones y retos del sistema público de salud en México en el contexto COVID. Trataré de centrarme, especialmente, yo voy a hacer una presentación más histórico, estructural, a diferencia de la estupenda presentación de Mario Luis. Yo trataré de ver el sistema previo a la pandemia, y voy a hablar sobre el sistema de salud público segmentado, desarticulado, sobre un sistema de salud público jerarquizado, sobre un sistema de salud público débil en infraestructura y en financiamiento, y también en resultados, y después hablaré en el contexto de la pandemia sobre los retos histórico-estructurales de nuestro sistema. Bueno, como todos sabemos, COVID-19 ha tenido impactos severos en la salud en México. Un símbolo de esta situación es el exceso de mortalidad en 2020 en México, el más elevado en la OCDE. Este exceso de mortalidad fue de 52% en relación al promedio de 2015-2019, frente al promedio de la OCDE, que fue de 11% del exceso de mortalidad. Este complejo escenario nos lleva a ir más allá de lo meramente coyuntural, que es muy importante y profundo, sino nos lleva a profundizar en las limitaciones históricas y estructurales del sistema de salud. Este gran impacto no se explica si no nos vamos hacia lo histórico-estructural. Podemos ver esta gráfica de la OCDE, en donde vemos, pues, México como el país con mayor exceso de mortalidad en 2020, ¿no?, con 52%. En esta presentación nos situaremos en el contexto previo a la pandemia para señalar algunas limitaciones, subrayo algunas, relevantes del sistema de salud en México. Es un tema sumamente complejo. Es imprescindible una mirada histórica que permita profundizar en algunas limitaciones, vulnerabilidades, como señalaba María Luis, estructurales. Nos centraremos en el sistema de salud público. Concluiremos con algunos retos para fortalecer el sistema de salud en México. Primero, tenemos un sistema de salud, teníamos, seguimos teniendo, un sistema de salud público segmentado, desarticulado. Una característica que sobresale en este sistema de salud público prepandémico, me sitúo yo en alrededor de, poquito menos de 30 años, es su segmentación. A fin de cuentas, la desarticulación en un no sistema. Yo voy a estar hablando del sistema, debería hablar del no sistema, en dos grandes polos. La histórica seguridad social y la generación de un nuevo segmento, el seguro popular, en el marco del sistema de protección social en salud. Bueno, y además tendría que incorporar también la asistencia social, además del seguro popular. La cobertura en la seguridad social aparece prácticamente como estancada históricamente después de, después de una historia de tres cuartos de siglo. O sea, la seguridad social en México no es novedad, no tenemos la misma historia de algunos otros países del sur, del continente, sin embargo, ya tenemos 75 años o más de historia de la seguridad social y nos encontramos previo a la pandemia una seguridad social estancada. y la cobertura en el seguro popular mostró una intensa actividad de afiliación muy importante, que de cero en 2012, o sea, se crea el seguro popular en 2003, se llega, llega a equipararse a la afiliación en la seguridad social desde 2012 con datos de las encuestas de ingreso o gasto de los hogares, ¿no? Entonces tenemos una intensa, pero afiliación, que es diferente a acceso efectivo. Tenemos esta, aquí tenemos esta gráfica donde vemos el sector público en las barras negras, cómo sigue la historia de la seguridad social de 92 a 2006, porque Enig capta el seguro popular hasta 2008, por eso aparece ahí. Y vean ustedes cómo hay un estancamiento, vean la barra roja de la seguridad social, la afiliación, prácticamente en tres décadas no se mueve, se mueve muy ligeramente, ¿no? Y vean en cambio el incremento de la afiliación del seguro popular que llega a equipararse a la seguridad social en el 2018, ¿no? La histórica seguridad social ha sido, por otro lado, incompleta y desigual. Se desarrolló especialmente en las ciudades, en ciertas regiones del país, podríamos ver algunos mapas para ver cómo algunos estados de la república solamente tienen una afiliación de alrededor de cobertura del 20% y otros en el norte entre 60 y 70%. Y desatendió las regiones rurales especialmente por problemas especialmente de empleo formal. Incluso en las zonas urbanas mayores, la exclusión de la seguridad social fue importante, mayor a 40%, incluso en las zonas urbanas. El seguro popular dirigido a los no incluidos en la seguridad social se desarrolló fuertemente en las zonas rurales y creció menos en términos relativos en las zonas urbanas mayores. O sea, tenemos ahí, digamos, un intento de cerrar brechas, ¿no? Sin embargo, esta reducción en la brecha de la afiliación no impulsó la unificación del sistema. Se desaprovechó una oportunidad muy importante durante cerca de dos décadas, que se mantuvo básicamente desarticulado. Hubo algunos intentos de articulación pero bastante débiles, ¿no? De tal manera que el sistema público quedó fundamentalmente en dos grandes segmentos, dos grandes polos. Podemos ver en las ciudades de 100 mil o más habitantes vean la cobertura de la seguridad social que tampoco se mueve mucho en estas casi tres décadas, ¿no? Y en la seguridad social, en las barras rojas, en las localidades menores de 2.500 habitantes vean la exclusión realmente muy pequeña y vean el seguro popular cómo se incrementa especialmente en estas localidades menores de 2.500 habitantes en términos comparativos. Entonces, sí tenemos un intenso proceso de afiliación pero desarticulado, ¿no? Pero esta segmentación se expresa en un sistema estratificado que aquí caracterizamos como jerarquizado, así le llamo. Los servicios que ofrece cada segmento del sistema son diferenciados, no solamente desarticulados. Hay un paquete más comprensivo de cobertura médica en la seguridad social. Si tomamos la lista del catálogo internacional de enfermedades, lo cubre de una manera muy importante la seguridad social, por lo menos en acceso potencial. Y el paquete básico en el seguro popular es muy limitado en relación a la clasificación internacional de enfermedades y en relación al seguro social. Si bien fue incrementándose lentamente la cobertura médica del seguro popular, hubo un intento que quedó muy lejos de la seguridad social. Se favoreció así la institucionalización de un régimen de bienestar dual, como lo hemos trabajado y discutido varios de nosotros, en especial aquí Carlos Barba. Y tenemos esto, es solo en salud, este triángulo de en 2018 en donde vemos la población incluida en seguros privados con datos de NIC solamente 1%, incluidos en segmentos de la seguridad social 43% e incluidos en el seguro popular 42% y 17% de la población sin nada, solamente la asistencia social. No me detengo en ver los beneficios y los derechos, ver cómo también la jerarquización es muy el acceso a potencial a la salud o afiliación a los dos segmentos fue de 83%, si tomamos seguridad social, si tomamos seguro popular, muy alto, si lo comparamos con la situación previa al seguro popular, que fue solo 34% en 2002, de acuerdo a la NIC 2002. Sin embargo, yo quiero proponer un cálculo alternativo de acceso potencial a la salud para 2016, que es la razón para proponer este cálculo alternativo de acceso diferenciado, es la diversidad de beneficios en cada segmento. El catálogo universal de servicio de salud Causes del Seguro Popular es una cobertura médica que va, digamos, alrededor del 13% de la seguridad social, muy limitado, con base en el catálogo internacional de enfermedades, ¿no? Y podemos hacer ese cálculo alternativo, ¿no? Si tomamos la afiliación potencial, es decir, la afiliación, vean ustedes, el seguro popular incluye 45%, aquí hay duplicaciones, por eso hablé de 83%, pero en ese año, pero como hay duplicaciones aparece un poco más. Y en seguridad social, un 42%. Pero, si nosotros corregimos la afiliación, la cobertura, la afiliación al seguro popular con la cobertura médica, que es 13%, vean cómo la, digamos, el acceso potencial se reduce radicalmente, ¿no? Y se reduce a menos del 50%. Entonces, esa narrativa muy optimista de que con el seguro popular habíamos llegado a la universalización, es muy, es muy cuestionable y muy limitada, ¿no? por esta jerarquización. Entonces, tenemos además, además de lo jerarquizado que traté de señalar con la cobertura médica, un sistema débil en infraestructura y financiamiento. Tenemos la construcción de un no sistema público segmentado, incompleto y fuertemente jerarquizado. Además, este sistema cuenta con muy bajo financiamiento, el más bajo en la OCDE, otra vez. Me fui a la comparación a la OCDE para ir más allá solamente de la comparación con América Latina. En los últimos años es menor a la mitad del gasto promedio en esta organización, menor a la mitad, incluso con brecha creciente. Podemos caracterizar así este sistema como débil financieramente en términos internacionales. Vean el gasto de salud público en México que sube de 2 a 2% en los últimos 20 años y en la OCDE sube de 5,5 a 7,7 como se amplifica la brecha. Al fuerte incremento en la afiliación a los segmentos de salud pública entre 2003 y 2018 que ya vimos, como llegó hasta 83% en 2016-2018, no correspondió un incremento paralelo del financiamiento público. ¿Cómo explicamos eso? Hay una afiliación enorme al Seguro Popular pero no se incrementa realmente la inversión pública. El incremento a la afiliación al Seguro Popular fue de 0 a 42% de la población en esos años, de 0 a 42%, enorme. En cambio, el gasto público se mantuvo en relación al PALPI. Entonces, es una debilidad enorme en términos financieros. En este contexto, la carga a los hogares de gasto de bolsillo ha sido muy alta en México, de las mayores de la OCDE otra vez, incluso mayor a la de los países latinoamericanos miembros de la OCDE. Podemos ver, esta gráfica a mí me impresiona mucho, cómo el gasto público, las barras, se mantienen, incluso se reducen entre 2012 y 2018 y la afiliación aumenta al Seguro Popular de una manera exponencial, muy fuerte. Entonces, ahí tenemos una paradoja, ¿no? Eso habla de un desfinanciamiento del sistema muy importante. Quiere decir que hubo credencialización, una credencialización, una afiliación, pero no más. Y el gasto de bolsillo, vean ustedes, como México tiene un gasto de bolsillo muy alto en relación a la OCDE, más del doble del gasto de bolsillo de la OCDE, y como Colombia y Costa Rica tienen un, y Chile, menor gasto de bolsillo en relación al caso mexicano. Además, la infraestructura del sistema de salud público ha sido también limitada en términos internacionales y sin grandes variaciones. Otra vez, por ejemplo, en camas de hospitales públicos entre 2000 y 2019 no hubo modificaciones significativas a pesar del fuerte incremento de la afiliación. Gran afiliación y camas siguen igual. En términos comparativos, esta infraestructura fue entre una cuarta y quinta parte de la OCDE entre 2000 y 2019. enorme brecha. Carencias semejantes pueden señalarse en relación al personal médico y a la provisión de tecnologías médicas con datos generales. Aquí, los datos que presento de médicos y de tecnologías médicas es todo el sistema no sobre el público. Me falta terminar para una posible publicación esta parte. Con resultados débiles, además, en cuanto a la mortalidad por enfermedades respiratorias. podemos ver lo que señalaba Mario Luis respecto a diabetes, respecto a las comorbilidades muy importantes que tienen que ver con COVID. Yo solamente voy a ver lo que pasó previo en relación a las enfermedades respiratorias. Y vean cómo tenemos otra vez una gráfica, una curva que es prácticamente una línea recta en camas públicas. por cada mil habitantes vean entre 2000 y 2019 no hubo un incremento a pesar de la afiliación al seguro popular. Eso también me parece. Y vean cómo si vemos camas en hospitales públicos la enorme diferencia entre OCDE y México la barra negra y la OCDE la barra roja. Y cómo algunos países incluso como Chile y Costa Rica tienen mejores condiciones que la mexicana no así el caso de Colombia. Tenemos el caso de médicos también también tenemos una brecha muy fuerte por cada mil habitantes apenas un poco más de dos médicos por cada mil habitantes mientras la OCDE tiene 3.6 acercándose a cuatro. Entonces tenemos una brecha también muy importante en este sentido. Y por ejemplo en tecnología que tiene que ver con COVID también me fui a eso escáner de tomografía computarizada en la OCDE en 2019 México tiene junto con Colombia el más bajo indicador y ahí con una brecha gigantesca en relación a algunos países de la OCDE vean ustedes y en relación a la OCDE también una relación en donde la OCDE tiene varias veces la digamos la proveeduría de este tipo de infraestructura importante ¿no? Y por otra parte tenemos un sistema que fue débil en resultados con todo y el incremento del seguro popular y con la estabilidad de la seguridad social vean las muertes por enfermedad del sistema respiratorio tenemos una brecha también teníamos una brecha previa a la OCDE y la mantuvimos durante cerca de 20 años ¿no? Esto nos habla pues también de una debilidad muy importante de nuestro sistema en cuanto a sus resultados ¿no? Ya voy a terminar entonces retos históricos estructurales en síntesis las condiciones estructurales previas a la pandemia fueron un sistema público segmentado desarticulado incompleto desigual fuertemente jerarquizado débil financieramente subrayo esto porque voy a hablar de esto un poco más y en infraestructura con resultados endebles frente a las enfermedades respiratorias entonces en este contexto el indicador del exceso de muertes en México de alguna manera tiene una digamos hay una explicación histórico estructural importante para fortalecer el sistema público de salud se requiere asumir estos retos históricos estructurales desde mi punto de vista aquí ya entramos en discusiones muy fuertes favorecer un sistema unificado con perspectivas de igualdad de derechos no con esa jerarquía tan extrema invertir fuertemente en la salud pública subrayo invertir en la salud pública lo que no está sucediendo en términos masivos como debía ser y su infraestructura en este marco y ahí toco lo actual solamente en el año previo a la erupción de la pandemia se genera la decisión de cancelar el seguro popular se toma la decisión de cancelar el seguro popular y de incorporar un nuevo segmento eso fue antes de la pandemia viene la pandemia y se habla se genera un instituto nuevo el instituto de salud para el bienestar en 2020 y posteriormente a los dos años esto cambia y ahora lo central ya no es el INSABI en términos generales sino es el INSS bienestar en 2022 para toda la población sin seguridad social vemos como se mantiene la segmentación desde mi punto de vista se desaprovecha un espacio fundamental político muy importante para ir más allá se crea un cambio institucional en un contexto extremadamente difícil se mantiene la segmentación sin proyecto de unificación o sea se genera una transición en una crisis muy severa se genera además esta transición con una política notable una política económica de notable austeridad como ya fue subrayado y sin reforma fiscal profunda contexto no favorable al incremento necesario del financiamiento del sistema de salud público ¿cómo vamos a superar las brechas que tenemos en términos internacionales con una política económica de gran austeridad que se va a acentuar según se ha anunciado y sin reforma fiscal eso me parece muy importante a mí el punto central me parece hoy la reforma fiscal que se requiere precisamente para profundizar en proyectos de transformación del sistema de salud pública no hay elementos positivos por supuesto trato de subrayar los retos fundamentales y con eso termino muchas gracias muchas gracias enrique excelente la presentación entonces ahora pasamos a Nora Nagels que la voy a presentar Nora Nagels es profesora asociada de ciencia política de la universidad de quebec en montreal sus investigaciones tratan sobre ciudadanía políticas sociales y género en América Latina ha publicado en política comparada sobre temáticas como programas de transferencias condicionadas desarrollo y género en revistas de prestigio internacional como la International Feminist Journal of Politics Social Politics Social Policies and Administration Social Policies and Society y otras revistas publicará en breve en el 2023 un libro que se llamará en español Género Instituciones Internacionales y Programas de Transferencia Condicionadas en América Latina que será publicada por Pell Graves y Macmillan en 2023 bueno Nora ya te escuchamos entonces muchas más gracias por acá sí no no me corté y habla perfecto español no sí sí voy a hablar español así que muchísimas gracias muchísimas gracias primero al grupo pobreza y a políticas sociales para darme la oportunidad de presentar este nuevo proyecto de investigación que tiene el título muchísimas gracias que voy a poner sangre por todas partes primero y entonces es un nuevo proyecto de investigación es muy muy el inicio de este nuevo proyecto así que todos comentarios y preguntas son más que bienvenidas así que este proyecto se llama cuidado infantil y desigualdades de género y acá voy a presentarle la parte sobre México entonces el plan de la exposición es el siguiente primero voy a hablarles del contexto y de las preguntas de investigación después de algunas herramientas teóricas para después subrayar algunos resultados preliminares de esta investigación que son las características del género en el programa de estancias infantiles y después voy a presentar los determinantes algunos y algunas hipótesis al respecto de estas características y después voy a presentarles los próximos pasos de la investigación entonces el programa de cuidado infantil se puso en marcha en 2007 en México en un contexto donde las disposiciones patriarcales en México habían cambiado mucho con la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral en la educación y por la reducción de la natalidad sin embargo la vida de los hombres cambió menos porque no asuman más trabajo reproductivo y doméstico gratuito que es soportado por su mayoría por las mujeres estas transformaciones tienen impactos sobre todas las políticas sociales pero en particular sobre las políticas de cuidado infantil entonces tengo dos preguntas de investigación en este proyecto primero cuáles son las características de género implícitas o explícitas del diseño de las políticas de cuidado infantil después que fueron reformadas en México Costa Rica y Perú pero acá solo le voy a hablar de México y también quiero saber cuáles son los determinantes de estas reformas porque son como tales entonces en México me enfoco sobre la reforma de 2007 cuando se creó el programa de instancias infantiles para madres trabajadoras y o padres solos la metodología me baso sobre la revisión de la bibliografía académica y gris y sobre entrevistas el market teórico se basa sobre la definición de cuidado infantil de López Estrada para quien los cuidados son actividades que comprenden la atención física y social de las personas dependientes aquí los niños y las niñas y que involucran aspectos materiales y afectivos entre quien cuida y quien recibe cuidados también me baso sobre la literatura feminista en políticas sociales que demostró que las políticas sociales tienen impacto sobre las relaciones entre hombres y mujeres pero también que las políticas sociales pueden producir ciertos tipos de papeles de género ciertos tipos de mujeres mujeres cuidadores y ciertos tipos de hombres como hombres proveedores también me baso sobre el feminismo y el institucionalismo histórico para ver los determinantes de estas políticas y para esta literatura las instituciones los actores y las ideas son claves para entender estos determinantes entonces ¿cuál es el contexto social y institucional de esta reforma en México en 2007? la pobreza alcanzaba más o menos 50% de la población y las mujeres son más pobres en términos de capacidades y de activos las mujeres tienen menos acceso al mercado laboral más o menos 40% de las mujeres tenían acceso al mercado laboral cuando era más o menos 80% de los hombres también hay y las mujeres con menos nivel de educación tienen menos acceso al mercado laboral también hay grandes desigualdades del trabajo reproductivo y doméstico entonces de trabajo de cuidado eso se nota por ejemplo que desde los 12 años las niñas dedican casi el doble de horas por semana en el trabajo doméstico en comparación con los niños también el programa tiene legados institucionales adentro de las políticas de cuidado infantiles primero son las guarderías del Instituto Mexicano de Seguro Social que fueron creadas en 73 y son basadas sobre un derecho social de las mujeres de tener guarderías para poder trabajar en los 90 el IMSS extendió estas guarderías financiando y vigilando guarderías privadas pero sin metas de seguridad muy fuertes como se ilustró con el incidio de la guardería ABC en 2009 a donde fallecieron 49 niños y niñas en 2002 también se creó cuando empezó a ser obligatoria la educación preescolar se creó escuelas preescolares públicas universales sin embargo solo ofrecen servicio al mediodía así que no liberan los padres y sobre todo las madres del cuidado infantil la reforma de 2007 se ubica en otros desarrollos institucionales del gobierno de Calderón y el primero es el eje 3 del plan nacional de desarrollo 2007-2012 que promueve la igualdad de género y insiste está afirmando que tiene el objetivo de facilitar la integración de las mujeres al mercado laboral con la extensión del sistema nacional de guarderías también en 2006 hubo la ley federal sobre la igualdad entre mujeres y hombres y también el programa pro igualdad que se focaliza sobre la transferización del objetivo de igualdad de género en todas las políticas públicas federales y también creó el instituto nacional de las mujeres en 2006 como la entidad responsable de implementar y evaluar las políticas de igualdad de género sin embargo esta entidad institucional no tiene poder ejecutivo solo puede hacer recomendaciones a otras agencias ejecutivas entonces y sin embargo se debe saber que estancias infantiles a pesar de todas estas leyes instituciones y políticas no tiene claro vínculo estancias infantiles con las políticas de igualdad de género como se creó este programa hubo ya desde los años desde 95 las mujeres las madres de los centros de desarrollo infantiles comunitarios de los barrios populares de México exigían este tipo de política pero fue Margarita Zavala la esposa del entonces presidente que lanzó la idea que se necesitaba guarderías infantiles para las madres trabajadoras que no tenían acceso a la seguridad social y a las guarderías del IMSS entonces fue creado por decreto presidencial en 2007 y fue firmado por varios secretarios cuya la secretaria de desarrollo social encabezada a esta época por Beatriz Zavala que era la prima de Margarita Zavala esposa de Calderón entonces se nota que había un involucramiento bastante fuerte de la pareja Calderón-Zavala en este programa y el programa hace parte de la agenda de reducción de la pobreza y estabilidad macroeconómica neoliberal del gobierno de Calderón y él se involucró personalmente en el programa pidiendo por ejemplo su extensión de cobertura y normas de seguridad y de supervisión fuerte en esta hubo poca oposición del PRI y del PRD porque estaban en favor del aumento del gasto social y del sector popular que había sus guarderías comunitarias subsidiadas con el programa el diseño cómo funciona el programa es un programa que ofrece servicios de guarderías para las madres trabajadoras y después también para los padres solos que trabajan buscan trabajo o estudian el objetivo es mejorar la inserción laboral de las mujeres para disminuir las vulnerabilidades económicas de las mujeres dándole acceso a servicios de guarderías y entonces el objetivo está más focalizado sobre las madres trabajadoras que el desarrollo educativo infantil temprano cómo funciona la sede sol y el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia el DIF que diseñaron implementaron y vigilaron el programa también el programa crea un casi mercado dando subsidio tanto para la oferta que la demanda de estos servicios por el lado de la oferta se da un subsidio a cada quien que sea personas individual o organización social que quería abrir una guardería en su casa individual o en centro comunitario también se subsidia la demanda porque cada niño inscrito y niña inscrita en una guardería se daba un monto por cada niño pero este monto se daba a la guardería y no a las madres adentro de las guarderías son madres mujeres pobres responsables de las guarderías que empiezan a ser microempresarias pero ellas no necesitan ningún título ninguna formación o de capacitación al cuidado infantil en comparación con las educadoras adentro de las guarderías del IMSS hubo un aumento importante de la cobertura porque dentro de los dos años de existencia ya las guarderías de este programa superó el número de las guarderías del IMSS pero la calidad era mucho más baja y eso se puede notar por el hecho que el financiamiento era 40% menos en las existencias infantiles en comparación con las guarderías del IMSS y también se debe decir que no son guarderías completamente gratuitas para las madres trabajadoras porque aunque reciben este financiamiento del Estado tienen que pagar alrededor del 35% del costo de las guarderías ¿cuáles son las características de género en el diseño de este programa? Sí se puede decir que participa a la igualdad de género porque permite a las mujeres de trabajar y entonces de alejarse de sus roles tradicionales de cuidadoras reconociendo que se necesita mecanismo para aliviarles las de su trabajo reproductivo también el programa reconoce el valor económico del trabajo de cuidado porque se permitió a mujeres pobres de ser microempresarias y de abrir sus guarderías y también a jóvenes de las comunidades de ser asistentes de estas guarderías sin embargo hay varios límites al objetivo de igualdad de género primero que si se reconoce el valor económico del cuidado infantil es este valor es muy bajo porque por ejemplo no permite a las personas responsables de las guarderías que de tener un ingreso digno también los asistentes de las guarderías no tienen contratos formales entonces no tienen acceso a derechos sociales y los sueldos son muy bajos entonces se puede decir que hace parte de una estrategia de reducción de los costos de la mano de obra segundo se puede decir que hay una cierta instrumentalización de la igualdad de género por otros fines me explico si la igualdad de género era importante pero como un elemento clave de desarrollo de reducción de la pobreza y de crecimiento económico mucho más que igualdad de género por sí mismo con la emancipación de las mujeres entonces se basa sobre una visión de igualdad de género liberal y economista además tercero se puede decir y en relación con lo que se acabó de decir que el programa mantiene la estratificación social del régimen de bienestar porque reproduciendo las desigualdades sociales y de género porque para permanecer en el programa las mujeres trabajadoras no tienen que tener un sueldo tienen que tener un sueldo equivalente o abajo de un uno y medio sueldo mínimo entonces las mujeres deben quedarse pobres para mantenerse en el programa y además las mujeres trabajadoras tienen acceso a este programa pero como una forma de asistencia social que se puede quitar el programa de un día al otro a diferencia del programa de la política de guarderías del IMSS que está basado sobre un derecho social entonces se mantiene a las mujeres responsables de las guarderías además en un sueldo muy bajo y a las asistentes educativas sin contrato formal entonces se puede decir que hace parte de una estrategia sí de reducción de la pobreza dando acceso al mercado de trabajo de las mujeres pero no se pretende acabar con la pobreza y las desigualdades de género y entonces no hace parte de una estrategia más amplia a donde sería el estado responsable de ofrecer servicios de cuidado infantil de buena calidad y universal para toda la población entonces para acabar ahora estoy en esta parte de la investigación de saber cuáles son los determinantes de estas características el porqué tengo algunas pistas según el cuadro teórico y la literatura y estoy haciendo ahora en México algunas entrevistas para entender e intentar entender los determinantes primero según la literatura los legados institucionales permiten hipotetizar que estancias infantiles tienen la huela institucional de las guarderías del IMSS porque tienen el mismo objetivo que es dar guardería a las madres trabajadoras y no y no ofrecer y no ofrecer servicios de desarrollo para los de desarrollo temprano infantil y también no tiene la idea de corresponsabilidad porque una grande un gran reto del programa es que el programa no promueve más corresponsabilidad parental entre hombres y mujeres porque solo se dirigen a las mujeres entonces asuma de manera implícita que solo son las mujeres responsables del cuidado infantil y no son los hombres y eso también se nota en el hecho que solo son las mujeres responsables de las guarderías así que no hay un cambio en la división sexual del trabajo también se puede decir se puede ver que los movimientos feministas no tenían acceso en la elaboración del programa que se elaboró de manera muy vertical sin los actores de la sociedad civil y también por circunstancias electorales porque había promesas electorales durante la campaña para atraer el voto femenino había promesas electorales hacia el cuidado infantil entonces también se podría hipotetizar que las ideas de género adentro del programa reflejan las ideas alrededor de los papeles de las mujeres y de los hombres enraizado en el partido del gobierno de entonces de Felipe Calderón que es un partido conservador cerca del empresario y de la iglesia a donde se suscribe a la doctrina católica respecto de las mujeres la sexualidad y la familia a donde se promueve las mujeres solo como madres cuidadoras y trabajadoras no solo deben ser solo cuidadoras con hombres proveedores ahora tienen que ser cuidadoras y trabajadores pero todavía son la sola responsable de los niños de las niñas a cargo de la familia sin involucrar más a los hombres muchísimas gracias 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 Nora bueno muchas gracias excelente el español que maneja bueno entonces ahora pasamos a nuestra investigadora Rosa Bougón que es socióloga e investigadora independiente fue profesora de sociología en la universidad de La Habana entre 2005 y 2018 es miembro del grupo de trabajo de CLACSO nuestro grupo pobreza y políticas sociales investiga los temas de política social pobreza migración y desigualdades su último libro se titula reproducción familiar de la pobreza desde una perspectiva generacional Rosa gracias buenas tardes días de vuelta gracias como siempre al grupo por tan buena organización de estos días por el calor humano por el encuentro y bueno a los que nos están acompañando por internet también un saludo del grupo yo creo que puse un título un poco rimbombante para una ponencia que es un poquito más abajo de eso que es más bien una ponencia descriptiva no voy a señalar mis argumentos o poner mis argumentos sobre la base de números la información que traigo es una información más bien de análisis cualitativo y lo que quiero presentar o dialogar o cuestionar un poco es que ha pasado con la reforma lanzada por el gobierno de Raúl Castro en el 2011 que ha tenido una continuidad en el gobierno del actual presidente Díaz-Canel es decir esa primera ese primer lanzamiento de reforma del 2011 aún con el nuevo presidente no ha variado mucho ha tenido otros impactos añadidos pero de hecho la el nuevo presidente lo que está diciendo es que su gobierno se monta sobre la base de una continuidad entonces en realidad pudiéramos analizar ese proceso como un proceso continuo y lo es de hecho más que como una ruptura con un nuevo mandato entonces vamos a yo voy a presentar algunas ideas y voy a terminar pensando qué ha pasado con esa reforma en estos 10 años y a dónde ha llevado la sociedad cubana durante todo ese tiempo aquí pongo un poco las rutas de reflexiones quiero trabajar el tema de cómo se ha pensado el desarrollo dentro de esa reforma la temporalidad qué se ha hecho primero qué se ha hecho después cómo se ha hecho cuáles han sido las aceleraciones las desaceleraciones todo eso nos permite también dar cuenta de la reforma qué pasa con los actores qué pasa con la sociedad civil cubana con los procesos que se están generando desde abajo para lidiar con la reforma y por último el balance después de una década cuáles son las lecciones en construcción que podemos ver del proceso en cuanto al contexto en cuanto al contexto creo que es importante primero situar que hay un tránsito hacia narrativas de relanzamiento de la reforma en el 2020 después de pasar el primer año de la pandemia perdón en el 2021 después de pasar el primer año de la pandemia en enero del 2021 se decidió hacer un reordenamiento un reordenamiento que tuvo en esencia la política fue un reordenamiento monetario la sociedad cubana a partir de la entrada del dólar y del cambio del dólar en los 90 llegó a un punto en esa reforma donde hubo una moneda que era cubana pero era paralela al dólar y era la moneda que usualmente usaban los turistas en Cuba entonces el reordenamiento monetario parecía que iba a atender a las demandas de la población de eliminar esa dualidad monetaria que en definitiva creaba a nivel empresarial un sistema doble daba más cabida a corrupción pero también implicaba una inflación grande de distanciamiento entre la moneda el salario que cobraban los trabajadores y la capacidad de compra entonces el reordenamiento no eliminó eso porque dejó en pleno de nuevo toda la dualidad monetaria y cambiaria pero esta vez cuando antes la tasa era de 25 a 1 la tasa informal porque es donde único en realidad opera el cambio es ahora de 100 a 1 más o menos por ahí entonces por eso pongo hay tránsito hacia narrativas que parecen relanzar la reforma en otras claves así como la política social contra esa visión primera que era una visión muy pragmática y economicista de durante mucho tiempo hemos creado políticas sociales ambiciosas sin sustento económico entonces esas son dos narrativas que están empujas que están en tensión y que están norteando el cómo la reforma se está llevando a cabo en segundo lugar pienso que es importante hablar sobre una apuesta limitada en la práctica pero muy ágil en cuanto a la creación de narrativas por esa apuesta por el sector privado es decir una de las cuestiones que se planteaba esa visión pragmática y economicista de los inicios de la reforma era la promoción del sector privado junto al sector estatal de la economía cubana y lo que estamos viendo en este momento es que hay un estrechamiento sensible importante de esos primeros momentos en que se impulsó ese sector privado ahora los canales se están estrechando nuevamente aunque vamos a ver después que en cuanto a legislación por eso que dije que la narrativa es muy prolija se está estrechando mucho las posibilidades de acceso y de encontrar realmente éxito para los sectores que están promoviendo lo privado dentro de la economía cubana y por otro lado eso también se da con una característica que es muy significativa y es que hay una menor visibilidad de qué implica el sector estatal dentro de la economía cubana y hacia dónde va en cuanto al sistema de políticas sociales hay todo un conjunto de programas focalizados que fue una digamos por los estudios de pobreza desigualdades sociales era una demanda importante de crear programas focalizados para familias vulnerables dado que las políticas universales estaban siendo inefectivas pero esos intentos están siendo no sistemáticos tenemos el problema de que no hay evaluación de políticas en estos 10 años en realidad no podemos decir en qué de acuerdo al diseño institucional no podemos decir dónde estamos parados porque los procesos de evaluación de las políticas se difuminan por lo menos los investigadores no tenemos acceso a ellos y hay también un problema en esa focalización de políticas integradas también la reforma tiene otro elemento importante en cuanto a las vulnerabilidades y es el retroceso en cumplimiento de las metas propuestas en el 2011 como la eliminación de la cartilla de racionamiento que es la cartilla que garantiza ciertos productos de alimentación para toda la población y esa era una de las propuestas fundamentales de esa reforma institucional eso no se ha logrado la cartilla de racionamiento en vez de eliminarse ahora explica mucho de cómo las familias están accediendo al mínimo y por otra parte otra de las metas muy importante era lograr un mercado mayorista para que ese sector privado pudiera acceder a productos y tuviera capacidad de generar ingresos yo considero habría que ver y analizar esto por varios varias entradas porque Cuba no produce datos de pobreza el último dato de pobreza que tenemos es uno que hizo el gobierno con la iniciativa de Oxford de pobreza multidimensional y ese índice lo que da es que para Cuba hay un 0.003 de pobreza está entre los más bajos pero el problema de ese índice de cómo se construyó es que no adaptaron a las condiciones de Cuba el índice lo que el índice permite entonces tú tienes un número que no refleja lo que está pasando hacia abajo y yo lo que considero es que estamos en un momento de masificación importante de la pobreza y la vulnerabilidad hacia el interior del país y con unos efectos desigualadores que necesitan políticas urgentes que también atiendan no solo a la vulnerabilidad y la pobreza sino los efectos desigualadores que se están produciendo la reforma en sus distintos relanzamientos ahora voy a hacer dos hipótesis una está relacionada con lo que vengo diciendo de la reforma y su temporalidad y otro sobre un aspecto que se habla menos cuando se analiza en realidad qué está pasando hacia el interior de Cuba que tiene que ver con las variables políticas que son claves para entender cómo se está implementando la reforma y los procesos de aceleración y desaceleración y la hipótesis central es que el panorama actual de ese que estoy poniendo de masificación de la pobreza y de la desigualdad en múltiples vías se reproduce en múltiples vías no sólo está relacionado con los efectos de la pandemia y tampoco necesariamente con la política externa de Estados Unidos que es un factor siempre pendiendo dentro de las políticas que se asumen las políticas internas las políticas domésticas del país y después de 10 años y con poca capacidad de leer documentos oficiales que permitan hacer un balance de la evaluación de política pero viendo los efectos que ha tenido ese proceso en el largo plazo porque 10 años en términos de política no es mucho en términos históricos es nada pero en términos de cómo evaluar programas acciones si me lleva a mí a formular la pregunta de si es posible reformar un sistema como el cubano considerando que esta reforma no es la única reforma después de la revolución sino que hubo una primera reforma a fines del 80 donde ya el modelo estaba dando signos de agotamiento después otra hacia mediados de los 90 para paliar la crisis después hubo una muy grande que fue lanzada como la batalla de ideas donde se dieron determinados accesos dentro de la política social y esta última que la puse ahí en el 2010 pero en realidad su implementación comenzó en el 11 después de 10 años de reforma entonces ¿qué tenemos? bueno cambios institucionales con una aprobación de una nueva constitución de nuevas leyes la última que se aprobó dentro de esta narrativa de relanzamiento de las reformas con el nuevo presidente está relacionada con las micro medianas y pequeñas empresas que no transforman el modelo económico sustentado en el empleo estatal es decir por eso me sorprende tanto que cuando se habla mucho sobre las transformaciones en Cuba se tiende a enfatizar mucho en el sector privado y menos en qué está pasando dentro del empleo en el sector estatal hay narrativas sobre la pobreza y la marginalidad que se han acrecentado a nivel de la horizontalidad social pensando en qué pasa con la criminalización de los pobres sobre todo a partir de las protestas del 11 de julio hay intentos de avanzar en la medición de índices de vulnerabilidad eso lo está llevando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pero con un en convivencia con un retroceso importante tanto de la oferta como de la calidad de servicios sociales que es muy relevante si lo contrasta uno por ejemplo con la inversión hotelera ahí hay un economista cubano que está haciendo un 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 seguimiento de cómo la inversión hotelera en los últimos cinco años ha sobrepasado lo que el Estado cubano invierte en lo que ha sido tradicional de salud y educación entonces si usted ahora mismo visita La Habana se va a dar cuenta que hay un montón de hoteles construyéndose hacia los cielos que también hablan de un modelo que se reproduce de inversión hotelera que no tiene en cuenta sustentabilidad alguna pero Cuba por ejemplo tiene dentro de la narrativa oficial un fuerte énfasis en todo lo que es la promoción del desarrollo de los objetivos del milenio de los objetivos del milenio no de la agenda 2030 ahora que decir sobre la temporalidad las medidas coyunturales no han permitido una estabilidad del sector privado y ahí si hacemos un análisis hoy de quién han logrado mantenerse pues en un estudio a nivel horizontal pudiéramos encontrar que muchas de las personas que han logrado mantenerse es porque tienen algún vínculo directo o indirecto con autoridades del gobierno es decir personas que tienen acceso a información personas que tienen acceso a recursos ese tipo de sector privado segundo la temporalidad es importante por esto que decía cuáles han sido las prioridades y qué se ha dejado para el final o de lo que ya no se habla como serían las cooperativas o un modelo de economía más solidaria hay simultaneidad entre las leyes que se consultan en los que la población tiene algún algún rango de participación junto con aquellas que la población no es consultada pero que tienen impactos también importantes en lo que estoy hablando de la criminalización de los pobres que tiene que tienen impactos en cómo la ciudadanía se está organizando hacia abajo y ahí habría que poner la nueva ley de código penal aprobada y también leyes de regulación en el espacio virtual yo creo que el rasgo más poderoso de la reforma es la sociedad civil organizada ante la retirada del estado tanto en la narrativa de consenso como también en la retirada del estado a nivel de la política social y de los servicios sociales en concreto y creo que esa organización de la sociedad civil es importante porque se están creando estrategias de organización ciudadana que trascienden los objetivos meramente políticos de cambio de sistema estaríamos hablando en específico de ante la pandemia grupos organizados a nivel transnacional para suplir demandas concretas por ejemplo de medicinas que faltaron en el país necesarias para atender todas estas comorbilidades que se generaron durante la pandemia pero también atender situaciones que generaron que generó la pandemia y la hospitalización durante la pandemia hay grupos que están ayudando al tema de la violencia femenina y el grupo este que pongo de justicia 11J fue un grupo que se creó automáticamente después de las protestas y que fue el único grupo a través del cual la sociedad civil tuvo un listado más o menos completo pero con muchas fallas porque todo se organizó fue organización desde abajo sobre cuáles fueron las personas detenidas que en sus primeros momentos llegaron a más de mil hoy esa cifra ha bajado un poco porque hubo muchos muchachos entre 16 y 17 años que fueron encarcelados Cuba tiene como límite para ser encauzados 16 años por tanto ellos no se consideraban niños ni se consideraban población no penal y fueron sometidos a juicio pero lo cierto es que había un grupo significativo de niños entre 16 y 17 años que también fueron enjuiciados y que han ido soltando de a poco pero con las penas en activo hacia sus casas y pongo entonces que esos actores están delineando un horizonte de sociabilidad que trasciende el marco vertical de las políticas de promesa generadas con las reformas para terminar creo que hay que situar que las reformas y sus efectos tanto como su temporalidad en fin nos hablan de la búsqueda permanente de un equilibrio político más que de un equilibrio económico aunque de eso casi nunca se habla junto a esfuerzos descentralizadores consultivos de una mayor implicación del poder político y de la academia que se está dando en estos momentos a partir del 11J también se pudiera hablar de una mayor implicación de la institucionalidad con los barrios populares estamos en un momento de refuerzo autoritario la pobreza y la vulnerabilidad social se encuentran en un momento pico con una población envejecida y un éxodo masivo que de manera interesante está tocando puntos en cuanto a población en términos demográficos que se está moviendo comparable con otras oleadas mucho mayor donde lo generacional no es como lo pensamos de generaciones pensadas a través de la edad sino de un conjunto poblacional cuyas expectativas no se encuentran en estos momentos más ni en la reforma ni en el proceso en su conjunto y estamos también entonces viendo adultos mayores que migran en las condiciones en que migra la mayor parte de la población latinoamericana que es cruzando fronteras eso por lo menos en oleadas anteriores y con tanta inseguridad en ese trasiego no se había visto antes la sociedad se está organizando dando paso a un debate y prácticas que trascienden y están por fuera de la institucionalidad vertical y los mecanismos tradicionales como decía antes quiero resumir aunque parece que es una posición demasiado amplia yo creo que lo que está pasando hoy con la sociedad cubana puede ser replicable a otros contextos aunque no sean socialistas pero nos está diciendo que estamos llegando como sociedad contemporánea a un punto donde las narrativas del antiimperialismo son necesarias son tan necesarias como la capacidad crítica ante los socialismos realmente existentes esa es una discusión más amplia más general que hay que pensar porque en definitiva esa palabra socialismo ha sido el norte de las alternativas el norte de la emancipación pero lo que estamos viendo tanto como en la experiencia de Cuba de Venezuela de Nicaragua ahora hablando sobre la cumbre de las Américas nos lleva a pensar que el socialismo en la concreción histórico-política que ha tenido a lo largo del tiempo también es un sistema de ideología que necesita ser repensado eliminado o transformado y ahí lo dejo muchas gracias muchas gracias Rosa bueno ahí nos vamos a modar de lugar nuevamente o si no son dos transparencias si no me la pasan ustedes es lo mismo dale te la paso ya perfecto bueno muy sugerente la exposición de Rosa este espere que me voy a poner el cronómetro Carmen ¿cómo se llama el documento? el documento es este biciclase del nivel sí es ese sí pero yo te digo son dos transparencias no son dos cuadros no es ese le pusieron el nombre parecido a ustedes Clairce 2000 es ese el tuyo también en PDF en barbe mesa de diálogo tienes aquí no pues bueno yo mientras que iniciar les voy a contar que yo voy a presentar un estudio que hicimos con un colega sobre pandemia y protección social en Uruguay y que adquiere relevancia más allá del contexto pandémico es que esta el tratamiento de la pandemia se inicia con el cambio de gobierno en Uruguay o sea durante 15 años Uruguay tuvo un gobierno de izquierda o progresista que realizó una serie de inversiones y la pandemia el tratamiento y el abordaje de la pandemia se inicia con un gobierno de orientación distinta de derecha de centro derecha y derecha a grandes rasgos bueno entonces como bien planteó el colega mexicano Mario nuestros países respondieron a la pandemia a la situación de pandemia provocada por el COVID-19 con nuestros incompletos sistemas de protección social muy variables en América Latina y en la mayoría de los casos analizados más allá del sistema de salud como bien presentó Enrique tendieron a reforzar las prestaciones sociales dirigidas a las poblaciones vulnerables insertas en el mercado informal que han sido los sectores más afectados por las medidas de aislamiento comunitario para controlar la propagación del virus por supuesto que existieron otras medidas complementarias para mantener activada la economía aliviar la carga económica de los hogares como por ejemplo aplazamiento de cobranzas de servicios básicos así como evitar despidos laborales o suspensión de contratos de alquileres ahora bien yo me voy a centrar en digamos las prestaciones sociales que han sido puestas en práctica la mayoría de los países latinoamericanos dirigidas a los sectores vulnerables a estos sectores más afectados que operan en el mercado informal de empleo hipotetizando dos escenarios donde América Latina optó por uno por lo que se ve hasta el momento hubo un incremento hubo un incremento de prestaciones de provisión de programas públicos de asistencia dirigidas a las poblaciones vulnerables que en realidad reforzaron la intervención del Estado aunque sea de manera conjuntural entonces la hipótesis que nos planteamos cuando hicimos este relevamiento es decir estas ampliaciones innovaciones de estas prestaciones dirigidas a los sectores vulnerables y hay un trabajo de Juliana Martínez muy interesante al respecto puede ser una oportunidad para estabilizar estas protecciones más allá de la coyuntura crítica sanitaria o por lo contrario vamos a volver a las políticas de autoridad austeridad económica y recorte la intervención pública que ya está anunciada por un porcentaje altísimo de los gobiernos latinoamericanos entonces nuestro trabajo era centrado en Uruguay era ver en este contexto de pandemia identificando a ver posibles innovaciones posibles adaptaciones de las políticas de las políticas que teníamos y también de las políticas dirigidas a los trabajadores formales a ver qué se hizo con el edificio de bienestar porque Uruguay al igual en parte que Argentina y Chile han tenido sistemas incompletos pero bastantes abarcativos en cobertura de los riesgos sociales ¿no? bueno entonces cabe recordar que en los primeros años del siglo XXI en un contexto de crecimiento económico derivado del boom de las commodities la novedad para aquellos países más maduros en bienestar como algo Chile Argentina Uruguay y en parte Brasil algunos estados brasileños ya que Brasil se dice que no hay un solo estado de bienestar que depende de la región que se trate en realidad institucionalizaron un componente de asistencia social moderna y esto quiero enfatizarlo porque tiene énfasis políticos separados del mercado de empleo porque hasta ese momento las estructuras de bienestar occidentales se montaban sobre el mercado de empleo y por eso América Latina le iba tan mal con la informalidad laboral que tenía bueno hubo un consenso que podríamos discutirlo que también lo adoptó en su momento los gobiernos denominados de izquierda progresistas en la región donde este componente había que institucionalizarlo y es el periodo de los nuevos ministerios sociales o de desarrollo social además de estas políticas digamos yo le llamo de asistencia moderna que está muy centrada en programas de transferencia y sus complementos también se mejoró en ese periodo en lo que va el siglo inicio del siglo 21 hasta el 16 17 se mejoraron otras políticas sectoriales o sea el periodo realmente de los 15 años del siglo 21 fue un periodo para América Latina fabuloso democracia algo de distribución y de integración e inclusión social era algo como nunca había sucedido una cosa de esa naturaleza había artículos que decían bueno todos los astros empezaban a alinear y sobre todo estabilidad aparentemente democrática ¿no? bueno también quería decir que más allá de estos programas de asistencia se mejoraron otras políticas sectoriales estratégicas como las laborales en toda América Latina aumentó el salario mínimo y eso es importante y también otras reformas algunas son de salud más o menos extensivas yo quería entonces dicho esto en general Uruguay siguió esa misma ruta ¿sí? en primer lugar incorporó una cosa que para la tradición del gobierno del Frente Amplio era complicada incorporó un componente de asistencia separado del mercado del mercado de empleo cuando realmente para la coalición de izquierda el empleo es esencial se formalizó es una política agresiva de formalización del empleo pero se incorporó este componente de asistencia se admitió que había una pobreza que tenía dificultades de ingresar al mercado de empleo también es una reforma de salud integral que aseguró el acceso casi total de toda la población uruguaya de manera estratificada al igual como una característica del sistema por otro lado se hizo una reforma tributaria que fue progresiva y también se hicieron inversiones en educación y tecnificaciones en este campo de política pública volviendo a las asignaciones a los programas de asistencia bueno Uruguay inauguró un instituto un dispositivo que de transferencia los llamados programas de transferencia acondicionada que fue la asignación familiar se llamaba del plan de equidad para diferenciarla de la seguridad social es una fue una transferencia que se reforzó con otras prestaciones bajo este enfoque de que la pobreza era multidimensional entonces se reforzó con una tarjeta una tarjeta de alimentación para comprar alimentos propuestas socioeducativas para jóvenes que no estudiaban ni trabajaban y líneas de trabajo protegido que fueron cooperativas sociales para los sectores vulnerables yo no voy a discutir el impacto social socioeconómico de estos programas pero si quiero enfatizar algunas cuestiones políticas de estos programas que atraviesan a toda América Latina no solo a América del Sur o al pequeño ese pedacito del cono sur y es que en realidad el acceso para estas prestaciones dirigidas a los sectores vulnerables por primera vez en América Latina se hace con un índice de carencias críticas no importa con un índice X pero que en realidad limita la distribución clientelar característica de América Latina de los bienes públicos dirigidos a los sectores digamos en situación de pobreza entonces por primera vez tenemos algo técnico no perfecto pero técnico que es un es un es un límite a la operativa política clientelar esto fue en toda América Latina que hoy se está redefiniendo en Uruguay también importa decir que estos criterios comunes de acceso fueron nacionales en la mayoría de los países más allá de la estructura federativa o de descentralización que tenían o sea que los estados tenían poco espacio para definir digamos criterios propios de acceso esto también era una garantía digamos de evitar lógicas territoriales particulares y otro rasgo es que estas prestaciones estuvieron acompañadas es el y Uruguay nos capó a esto es el la cantidad de sistemas de información sobre las poblaciones vulnerables deberíamos hacer lo mismo con las poblaciones ricas pero tenemos dificultad de acceso pero en realidad se sabía dónde estaban que consumían había una tecnificación el aspecto político positivo de la tecnificación más allá de las críticas tenía que ver con la limitación del particularismo discrecional y antidemocrático en la distribución de bienes públicos que caracterizaba América Latina y hay un conjunto de estudios que muestran cómo se limitaron las prácticas clientelares se limitaron no desaparecieron ahora bien ¿qué hizo Uruguay? y ahí se me puede poner la primera gráfica Uruguay respondió con lo que tenía y en todos estos 15 años con lo que les nombré los hogares habían acumulado lo que Fernando Filguera llama un stock de bienestar o sea tenían un stock de bienestar no agarraron hogares en situación extrema o sea cada uno tenía o sea los hogares en diferentes estratos tenían stock de bienestar vía salario vía mejoras en las condiciones de trabajo vía asistencia moderna vía transferencias y otro tipo de prestaciones y un sistema de salud potente que se había reforzado en los últimos 15 años entonces como ven en este cuadro que ese edificio que tenía de bienestar el nuevo gobierno de orientación distinta al anterior lo utilizó al máximo hubo una lo utilizó con diferentes medidas con respecto a los trabajadores formales una flexibilización del seguro de desempleo y el seguro de enfermedad ¿qué quiere decir esto? se trataba de rotar los periodos de desempleo para que nadie quedara sin trabajo y recibieran digamos ingresos eso era porque porque teníamos una seguridad social potente y porque en los últimos 15 años se había reforzado el seguro de desempleo entonces eso permitió que los trabajadores formales lograran entrar y salir sin dejar de cobrar en estos periodos de baja de actividad económica otras medidas asociadas a los servicios más clásicos de seguridad social fue mantener los apoyos alimentarios y complementarios en aquellos servicios educativos y de guarderías públicas que realmente formaban parte de digamos de las prestaciones habituales con respecto al componente o sea como este componente de asistencia social se había institucionalizado con lo que se tenía se reforzó los dispositivos que se tenían o sea las asignaciones familiares que es el programa de transferencias ¿sí? este la las las tarjetas alimentarias y hubo algunas innovaciones que lanzó el nuevo gobierno que tiene que ver con canastas de emergencia de alimentación jornales solidarios este y bueno esto como prestaciones sociales yo quiero decir que nos costó mucho obtener la información de las nuevas medidas del gobierno a diferencia de las que se tenían del gobierno anterior porque la información aparece agregada y no se conocen los criterios de acceso a diferencia del gobierno anterior también hay una impronta de territorialización de los jornales solidarios eso es decir nosotros somos un país unitario pero de ir a las digamos a los gobiernos locales que tienen una autonomía limitada a que implementen estos programas de jornales solidarios la pregunta es si tienen información para ser auditados en el futuro ¿sí? esto todavía el gobierno tiene un silencio con respecto a la información de las medidas las nuevas y las viejas de protección social o sea que tenemos que sacar todo el tiempo los datos por aproximaciones sucesivas bueno igual que otros países se apoyó al sector comercial para no romper la cadena de pagos algunas exoneraciones a las empresas ¿sí? suspensión de pagos temporales de servicios básicos etcétera bueno ¿hay otra? no está perfecto la otra medida es esta para que vean en realidad las políticas nuevas lo que invirtió es bajísimo lo que invirtió este gobierno en realidad usó todo el acumulado que había es más hay algunos estudios que dicen que lo agotó que lo está agotando lo acumulado que tenía porque en realidad no hubo inversiones claras nuevas ¿no? ¿cuánto es importante el legado? ¿no? esto es lo que ahora adquiere como realmente para hablar de políticas de protección tenemos que hablar de legados no se inventa de un momento para otro esto tiene que ser acumulado acumulaciones en el tiempo para poder responder digamos a situaciones que son críticas entonces la inversión de Uruguay fue baja por orientación de gobierno y pudo ser baja por lo que se tenía ¿sí? este bueno los hogares no cayeron inmediatamente en la pobreza porque el stock de bienestar amortiguó pese a la que inversión fue baja amortiguó la situación crítica que se venía la formalización de todos los 15 años anterior permitió a los trabajadores a los trabajadores formales formalizados poder hacer uso de la seguridad social del seguro de desempleo del seguro de enfermedad este y además se contaba con un importante número de hogares protegidos por transferencias de programas de transferencias de ingresos de asistencia pero no asistencialistas bueno este esto esto es lo que nos llevó yo sé que para los índices mexicanos o para los índices de Centroamérica exceptuando Costa Rica es bajo nos llevó a un aumento de la pobreza a dos dígitos y para Uruguay eso es importante nosotros pasamos en el momento crítico cuando ya venía de la desaceleración económica de un 8.5% de hogares en situación de pobreza a un 13 yo sé que no es mucho para América Latina pero para Uruguay de 3 millones de habitantes es un porcentaje muy importante para concluir bueno las innovaciones se centraron en base a los instrumentos que se tenían las nuevas medidas que implementó el nuevo gobierno no están diseñadas no sabemos cómo se manejaron no conocemos y no nos dan esa información y no parecen estar diseñadas para incorporarse como prestaciones permanentes esta nueva canasta de alimentos no parece o sea es como que está todo diseñado lo nuevo para la coyuntura sin pensar las consecuencias que lo planteó muy bien el colega mexicano que puede tener esta coyuntura sanitaria más allá y que seguramente va a haber que hacer inversiones por supuesto si se quiere digamos reestructurar el tejido social que se está rompiendo bueno y bueno y la la novedad este la novedad en este periodo fue fue escasa este todo parece una vez que se hablamos de una situación que la decretamos normativamente que estamos en pospandemia no sabemos porque ahora empezó un aumento de los contagios pero ya la decretamos así este y bueno y en este en este campo todo el edificio de bienestar está como está puesto en cuestión y sacudido ¿sí? lo que sí se debe admitir pero había condiciones para hacerlo es que la estrategia sanitaria que aplicó el nuevo gobierno no fue buena basada en una reforma de salud que había quedado capacidades universales de internación y tecnificación para para atender la la emergencia sanitaria y aquellas enfermedades que no se atendían por la emergencia sanitaria quiero decir que el hospital de clínica que es el hospital público de la universidad de la república fue un ejemplo de completar lo que no podía ser la salud pública uruguaya ¿sí? no la privada la salud pública uruguaya completó todas las intervenciones que fueron postergadas de cáncer de intervenciones complejas las realizó en un porcentaje muy alto el hospital de clínicas tratando digamos poner al máximo todo lo que había acumulado invertido obtenido inversiones del gobierno anterior con esto no es una defensa del gobierno anterior sino una defensa a que el bienestar hay que hay que analizarlo en el mediano plazo no solo en coyuntura bueno muchas gracias no tenemos mucho tiempo algunas preguntas que quieran hacer a las bueno entonces y digan para quien va si va para el panel Carlos está tú aquí Alicia y tú Mercedes ¿alguien más quiere hacer preguntas? yo soy Socorro Moyado soy de la Universidad de la Sierra Sur en Oaxaca y la verdad es que el micrófono Alicia les decía soy Socorro Moyado de la Universidad de la Sierra de Oaxaca felicito a toda la mesa son temas relevantes que actualmente nos preocupan en general quisiera hacer una pregunta para cada uno muy rápidos muy breves al doctor Mario Luis preguntar en términos de la resiliencia que se presentaba los datos y la información que nos proporciona y la problemática que se presenta en los hogares ¿cómo explicar que dentro de esta misma encuesta del INEGI que usted mismo presenta algunos datos sobre la confianza la calidad y el impacto gubernamental en esas estadísticas son las familias las que siguen planteando como de mayor confianza si en los hogares se está presentando la mayor problemática o principalmente y esta vulnerabilidad de las instituciones ¿por qué continúa en las familias la confianza? a Nora si el programa de estancias infantiles para México ya concluyó prácticamente porque ha sido desconocido ¿cuál es su opinión en términos de la política actual que yo la verdad la veo muy desintegrada y clara o sea no hay una política que esté sustituyendo realmente a lo pasado los apoyos directos ¿no? porque ¿cuál es su opinión en ese sentido? y Enrique también seguro popular pues también sabemos que se ha digamos dejado de operar de aplicar como tal y la propuesta era la salud para todos la salud universal y fortalecer toda la infraestructura de salud pero no hay recursos y usted dice al final la propuesta sería la reforma fiscal pero ¿será posible una reforma fiscal en las condiciones actuales de la integración del Congreso? y Rosa señala que los índices que se presentan a nivel internacional no coinciden digamos con la con la realidad de Cuba pero yo preguntaría insisto en esta pregunta porque creo que también nos involucra a nuestro país ¿se podrán seguir considerando reales y efectivos y objetivos los índices por ejemplo de menor mortalidad índices menores de mortalidad infantil principalmente de Cuba es decir los la calidad de la salud en Cuba es mejor que en otros países como nosotros en México esas serían mis preguntas muchas gracias muchas gracias Carlos soy Carlos Barba voy a quitar esto porque si no voy a ahogar aquí bueno también felicitaciones a todos todas y todos los ponentes de la mesa y bueno aquí es una pregunta como más de carácter general sirviendo el recorrido de las presentaciones por ejemplo en el caso de México es muy evidente que todo la pandemia digamos reveló y también los estudios estructurales muestran un proceso de por decirlo menos desestructuración de un estado social que amenaza y esa es una pregunta a un estado un estado social fallido es una amenaza digamos que se ha vuelto más o menos evidente con muchas de las cosas que se presentaron hoy entonces el tema de la resiliencia acá siempre se plantea en términos de la vulnerabilidad de las personas pero también está el tema de la vulnerabilidad de las instituciones y que el reto digamos uno podría pensar como dice Enrique que es desde luego una reforma fiscal para tener recursos una un proceso de universalización pero todo eso implica un tema que es la de cómo construir alianzas cómo construir un colectivo que impulse esas reformas cómo cambiar un paradigma por otro y eso tiene que ver también con algo que se mencionó en distintos momentos el caso de Cuba no lo abordo aquí porque es muy diferente pero en cierto sentido sí o sea tiene que ver con las continuidades y con el cambio uno lo que observa de manera muy clara es que uno dice bueno decía Enrique con mucha es decir se está desaprovechando o se ha desaprovechado o puede ser que se haya perdido una oportunidad para cambiar si uno ve el caso uruguayo pues allí es evidente que no es el mismo desafío pero en el caso nuestro uno diría bueno y en una situación tan extrema como la que hemos vivido no urgiría cambiar y uno decía decía Carmen todas estas intervenciones que hubo en América Latina pues cuando menos implican una mayor participación del Estado pero bajo el mismo paradigma ese es el gran tema es decir por ejemplo con el tema del cuidado como ya se dijo en realidad uno ve que lo que había era insuficiente pero después más bien se regresó a una forma muy familiarista y patriarcal es decir es una marcha para atrás y entonces el gran tema es decir uno siempre concluye yo mismo mañana cuando hables bueno te voy a decir bueno hace falta construir un estado de bienestar que nunca en algunos lugares está más avanzado en México desde luego vamos para atrás pero ese es un tema fundamental es que quería ver qué opinaban perdón ya hablé mucho rato bueno Mercedes y Serraz vamos a Alicia bueno yo vengo del campo de los estudios urbanos y no puedo dejar de pensar en los territorios por un lado me surge luego de escuchar al panel algo que señaló Rosa digo cuál fue la capacidad cuál es la capacidad de los progresismos de en América Latina de los progresismos socialmente existentes ¿no? de generar un sistema de protección social amplio ¿no? digamos cuál es un sistema de protección social que no se apoye sobre las familias porque todo el tiempo estamos volviendo las políticas vuelven permanentemente sobre la capacidad que tienen las familias para cuidar sobre la capacidad que tienen las familias para ahorrar para construir su vivienda ¿no? entonces ese es un punto clave para mí ¿no? o sea pensar cuál es la capacidad que han tenido los progresismos en América Latina Argentina es un país que ha tenido transitado distintos gobiernos progresistas pero con muy poco éxito en este punto ¿no? y acá lo engancho con el territorio ¿no? ¿qué tipo de territorios construyen estas políticas porque lo que pareciera es que no que son mucho más familiaristas ¿no? que son que siguen delegando las responsabilidades del cuidado y la protección sobre los hogares y además de todo eso lo que producen son los efectos muy segregatorios ¿no? en algunas ciudades ¿no? porque los programas están muy concentrados territorialmente ¿no? entonces a las imposibilidades que tienen ¿no? de producir un cambio significativo se agrega que bueno que refuerzan circuitos de desigualdad ¿no? y circuitos de vulneración de derechos gracias Alicia sí bueno yo creo que siempre que nos reunimos en el grupo tratamos de hacer generalizaciones de lo que pasa en América Latina y siempre terminamos diciendo que las especificidades se imponen sobre las generalidades y no hay tiempo aquí para señalar las generalidades y las especificidades el caso más contundente es el de Rosa pero no es el único cuando Carmen habla de Uruguay yo pensando en México siento una gran distancia entre lo que sostiene creo que la escala por ejemplo en cuestión de políticas sociales es fundamental como eje de análisis pero bueno simplemente lo quiero dejar como reflexión lo que sí todos tenemos en común es que la pandemia detonó una situación de crisis generalizada no solamente de crisis sanitaria crisis social económica y nosotros que trabajamos lo urbano con Mercedes es una profunda crisis urbana porque puso en juego ni más ni menos que el modo de vida urbana la pandemia está concentrada en las ciudades en las grandes ciudades que es ahí donde teníamos los mejores sistemas de salud seguramente por lo que ustedes los que han estudiado esto dicen y sin embargo hacer frente supuso un desafío con muchísimas limitaciones y el número de muertos que tenemos es gravísimo en toda América Latina y en este país en particular pero bueno yo lo que quiero dejar sobre la mesa es que nosotros como investigadores de estas temáticas tenemos que hacer un llamado a la necesidad de una reestructuración profunda de los sistemas de protección social y en general de las políticas sociales y de los programas articulados con las políticas económicas como siempre hemos dicho en este grupo creo que no se pueden sostener es decir el agotamiento de las propuestas de transferencias monetarias condicionadas no puede ser extensivo como es en este momento en este país ¿no es cierto? es decir condicionadas o no condicionadas acá no son condicionadas pero es es como el núcleo fundamental en este momento de la política social pues este creo que tenemos que trabajar justamente nosotros para exigir un rediseño profundo de las políticas sociales y repensarlas a la luz de las políticas sanitarias que las hemos pensado muy poco también aquí tenemos que hacernos una autocrítica quizás Enrique fue el único en el grupo que siempre insistió sobre las políticas de salud pero la articulación de la política de salud con la alimentaria con la de la vivienda que ahorita estamos pensando esto condiciones de habitabilidad versus condiciones de salud son profundísimas la intersección y la vinculación que hay y nunca lo trabajamos en ese sentido entonces creo que sí tenemos que que nosotros mismos también repensar nuestra agenda de investigación profundamente Gracias Sí Claro Bueno en primer lugar felicitaciones por las excelentes presentaciones acá se habló de reformas institucionales y de la posibilidad de pensar nuevas políticas sociales o nuevos sistemas de protección y el problema es pensar las instituciones como epifenómeno y no verlo al nivel micro de los agentes eso me lleva a pensar el plano ideacional con qué actores portar nuevas ideas porque por lo menos en Argentina y en Brasil que son los casos con los poquitos que puedo hablar con algún conocimiento la lógica trabajista todavía es muy fuerte vos lo dijiste de Uruguay Carmen la idea de que es todo mientras tanto no vamos a conseguir empleo genuino ¿qué es eso? ¿cuándo América Latina una hora de empleo universal de calidad? es un mundo impensable entonces pensar y que no sea tampoco esta cosa de segmentar contributivo no contributivo que también es perverso ¿no? y nuevamente felicitaciones muchas gracias ¿hay más preguntas? bueno yo quería antes de pasarle la palabra a los ponentes hacer una reflexión general sobre las las exposiciones utilizando también parte de de los comentarios ¿no? y me voy a centrar en un creo que hay una pregunta que hizo que hizo Mercedes que engloba todas las preguntas incluso la situación diferencial de Cuba que es podríamos crear un sistema de protección de una vez por todas en América Latina con todas las heterogeneidades pero podemos crear con diversidades un sistema de protección y lo que pasa es que un sistema de protección necesita recursos y si nadie quiere distribuir está muy complejo y retomo lo que dijo Mario ¿no? ¿hay posibilidad de hacer un pacto social cuando los grupos no quieren pagar impuestos? porque ¿dónde vamos a sacar? encontraremos capaz que diamantes en el subsuelo pero es la única forma o sea tenemos una democracia muchas veces formales pero para hacer pactos sociales tenemos que estar dispuestos a hacer cosas porque de la nada no va a salir esto entonces digamos el pacto ¿sobre qué criterio se haría un pacto? retomo para reflexionar ¿no? sobre lo que decía Enrique en la parte de salud bueno este es posible es como es como crónica de una muerte anunciada ¿no? o sea querer aumentar cobertura de salud sin inversión ¿qué es eso? ¿no? o sea tenemos que si estamos en una situación de ridiculez o como planteaba Nora o sea los límites de estas nuevas vamos a llamarle nuevas políticas que son de atención a la infancia con situaciones de género que en realidad terminan siendo marginales en los recursos sin querer cambiar la orientación dominante ¿sí? este que podría generar un mundo más igualitario entre géneros entre generaciones porque no nos olvidemos de la generación y con respecto a Rosa que me parece yo creo que la discusión de Cuba es una discusión mucho más profunda de cómo acomodarse o salir de la situación actual ¿sí? y va a ser algo que va a ser una experiencia única y me parece que va a tener unos costos creo que ya está teniendo unos costos socioeconómicos altísimos ¿sí? pero bueno esta era una reflexión que me parece que englobaba y que bueno paso la palabra por orden a Mario después a Enrique después a Nora y a la pregunta sobre Enrique bueno muchísimas gracias este trato de englobar porque sin duda la demografía pesa y pesa mucho las escalas y las dinámicas y la demografía tan diferenciada con la que tenemos pero también la geografía económica pesa mucho y pesa más la política y la democracia o sea y eso permite el pacto la reforma hacendaria la asignación de recursos entonces no estamos atrapados en un atrapamiento y hay que vivirlo no podemos plantear la necesidad de un estado social sin un pacto político que lleva una reforma hacendaria y eso nos lleva y con eso concluyo al tema del diagnóstico y un poco lo que Alicia dice o sea yo tengo la percepción de una situación de emergencia privada de la COVID y porque la COVID fue una lupa que hizo visible las enormes limitaciones segmentaciones segmentaciones de lo que teníamos llamado estado de bienestar eso es lo que hizo es una lupa la hizo más grande o sea nos hicimos visible lo que ya sabíamos pero no a esta magnitud sobre todo con la enfermedad y muerte entonces el atrapamiento que tenemos los científicos sociales es que no podemos plantear eso sin una profunda reforma política democrática que genere los acuerdos y ahí es donde tenemos el dilema de esta gente de investigación o sea porque si no hoy el discurso oficial Uruguay México me dio la impresión el diagnóstico es de que no hay esta emergencia social yo si veo una urgencia social entonces en esto de pensar en un estado de bienestar yo diría vamos por partes la población está pasando muy mal las pandemias no ceden tenemos que actuar muy rápido recuperar el año escolar recuperar el aprendizaje sobre todo en los ciclos infantiles 017 y tenemos el grave crisis universitario del empleo me cuesta mucho trabajo Carlos hablar del estado social fallido porque cada vez que salgo de esta universidad y veo el semáforo que funciona y veo esto y de alguna manera el riesgo en algunos territorios sí pero y es obviamente este enorme problema que tenemos como científicos de la enorme diversidad y ser generalizaciones nos está costando mucho trabajo hacer más matices más todo entonces bueno bueno qué más digo necesitamos muchos congresos de estas muchas mesas Nora bueno se plantean temas en las discusiones en las preguntas muy así profundos retadores también voy a decir dos o tres ideas en general solamente creo que como lo dice Mario Luis me gusta mucho la expresión que la la pandemia lo que hizo fue con una lupa mostrarnos la realidad de nuestros sistemas sociales creo que creo que es una es una muy buena conclusión de esta de esta sesión y nos muestra unas debilidades y también también activos y posibilidades pero creo que tenemos esa primera cuestión y un elemento que nos queda clarísimo es precisamente la necesidad de un pacto social que vaya más allá de simples generalizaciones o sea quisiera señalar por ejemplo actualmente en México se habla de políticas universales se habla de camino hacia un estado de bienestar bueno pero ¿qué quiere decir eso? necesitamos profundizar en eso y creo que en otros países de América Latina también y ahí el papel de la ciencia social el papel de las universidades de los centros de investigación me parece que es relevante profundizar qué significa llegar a construir un estado de bienestar con las políticas de austeridad de hoy en día me parece que ahí tenemos que cuestionar precisamente la cuestión fiscal en términos actuales en como están dada la 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 actual es muy difícil que lleguemos a una reforma fiscal pero eso no quiere decir que no señalemos su necesidad es fundamental necesitamos un pacto social en donde quede claro la necesidad de los recursos que lo señalaba bien claramente Carmen entonces necesitamos profundizar y eso implica ceder también entonces creo que ahí hay un punto muy importante que lo hemos subrayado en este grupo varias veces y yo creo que tenemos que seguirlo subrayando la necesidad de reformas fiscales que permitan redistribución y generación de un estado social fuerte y por último resaltar lo que decía Alicia que lo que queda claro también en este contexto es la necesidad de articularnos en las discusiones de las políticas sociales me parece que es muy importante lo que ha quedado claro de vinculación entre política de vivienda y política sanitaria clarísimo con las investigaciones que han hecho aquí que ha hecho Alicia que han hecho en otros lados y que se ha mostrado como la realidad de los hogares la vitalidad mostró unas deficiencias y unos problemas muy serios articulados a las políticas sanitarias entonces creo que otro reto que tenemos es articular nuestras nuestras discusiones y a fin de cuentas pues efectivamente la discusión es la ideacional la posibilidad de un pacto sin actores y ideas generadoras profundas en donde en serio vaya lo universal pero no una narrativa débil de lo universal sino una narrativa que realmente incorpore estos elementos de derecho de pacto social de reforma fiscal y de redistribución efectiva muchísimas gracias solo voy a añadir algunas palabras porque estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho para tal vez subrayar que se necesita tener una perspectiva de género en el análisis de las políticas sociales de la construcción de este pacto social y de este sistema universal de bienestar y porque se nota que como lo ha dicho mercedes siempre y que sean gobiernos de izquierda o de derecha se pueden tener la palabra igualdad de género adentro por ejemplo de estancias infantiles pero ahora un gobierno mexicano de izquierda que va al revés de la yo creo mi opinión sobre la reforma es que es mucho más otra vez una política familiarista todavía no hay todas las evaluaciones pero se nota que cuando se da un crédito dinero a las mujeres lo van a guardar y quedarse en casa así que se va hasta una maternalización del cuidado infantil y creo que si en este pacto social se debe pensar los regímenes de producción a donde son los intereses de los actores para poder redistribuir la riqueza y para acabar tal vez con algo más positivo esperanzas yo creo que ahora los movimientos feministas en américa latina son muy muy fuertes y con reivindicaciones muy nuevas y muy interesante justamente con la nueva generación que no acepta estas políticas familiaristas y también con los jóvenes hombres y no solo los jóvenes pero cada vez más feministas que quieren involucrarse en la corresponsabilidad parental hacia el cuidado infantil y los otros y los otros las otras cargas familiares así que tal vez son acá que se puede ver estos pactos como como se nota ahora en Colombia con Francia Márquez por ejemplo hay feministas hay gente con feministas muy diferentes pero con preguntas muy interesantes para pactar un nuevo estado de bienestar o no estado un nuevo régimen de bienestar a donde se podría redistribuir las riquezas pero sobre todo los poderes y las relaciones de poderes entre los actores muchísimas gracias bueno yo creo que hemos llegado a puntos de acuerdos y para ser respetuosa solo voy a hacer el comentario sobre el cálculo de pobreza yo creo que todos los cálculos de pobreza tienen sus falencias o sea no son cálculos robustos todos tienen diferentes tipos de debilidades pero lo que a mí sí me llamó la atención del cálculo de pobreza sobre cuba fue que tomara los mismos indicadores que se toman para méxico que se toman para paraguay es decir ahí había que hacer un ajuste para realmente dar cuenta de otros niveles de la pobreza que no necesariamente tienen que ver por ejemplo con los accesos que es una de las cuestiones fundamentales que miden ese índice multidimensional y en relación con cómo se mide la pobreza o cómo se mide la vulnerabilidad o cómo se construye cualquier medidor de una problemática social yo tengo que decir que siempre para Cuba a mí me ha llamado la atención algo y es el cómo se construyen y se dan luz a determinados indicadores y cómo no se construyen y se dan luz a otros indicadores el indicador de mortalidad infantil y de mortalidad materna son dos indicadores insignia de las políticas sociales que siempre se presentan como el panorama es como ahora que se habla mucho de los cinco candidatos vacunales cuando ningún país en América Latina tiene candidato vacunar ni vacunas propias pero a qué costo cuáles son los otros mecanismos que se quedan operando por debajo donde hoy por ejemplo en Cuba es muy difícil conseguir algo tan simple como un paracetamol pero tenemos cinco candidatos vacunales entonces esos indicadores hay que ponerlos siempre en contraste para lograr una realidad más rica y más completa si no te puedes perder muy fácil gracias bueno muchas gracias a todos por estar y bueno y por participar y nos vemos mañana en la misma hora en el mismo canal gracias